El flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad. En Medellín el festival hizo vibrar el corazón de cada asistente con la diversidad de un ritmo que cuenta las historias más profundas con la fuerza de estilos como el cante hondo. El flamenco va desde la esencia del ser humano, entonces es para todos nosotros. Todos los seres humanos tenemos una maravillosa esencia o una esencia que debemos trabajar y el flamenco nos permite transmitir a través de la esencia. El festival anual de flamenco de Medellín es un verdadero viaje emocional para los amantes de la música y por igual para los curiosos. Lo que hace que este festival sea aún más especial es su enfoque en la inclusión.